Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Ingen. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Sin novedades? Ya, es ahí donde ya me empiezan a vistiar. Cuando les hago preguntas y no me responden. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo les va con las evidencias? 53 enviados. Es decir, todos ustedes lograron enviar su escrito a la revista. Carla Alexandra, veo que tiene la manito levantada, dígame. Sí, qué buenas tardes. O sea, yo quería preguntarle una cosa y también comentarle otra. Sí, de la revista, o sea, yo había mandado unos días y yo le subí mis muestras de que yo ya había conversado con la revista, de que me habían respondido y que mandé. Y recién, pero tres días después me respondieron y eso ya no, obviamente ya no subí porque ya fue después, mucho después de la fecha que me, que estaba en el aula porque ellos me respondieron el domingo. Ya, ok. Incluir comentarios de estas personas de que ya practican el deporte como tal o no podría incluirle porque no está en mi documento. Sí, sí. A ver, hazme acuerdo de esta parte, Carla Alexandra, por favor. De las, de las, de esto de las entrevistas o de las, perdón, no te entendí muy bien. Sí, Ingebra. Mi tema es factores que, a ver cómo la, factores emocionales que afectan en el porrismo. Sí, correcto. Ya, entonces, eh, al inicio yo le comenté que no tenía tanta teoría como tal, o sea, y que sí podías realizar entrevistas. Y usted me dijo que en algún punto me iba a... Ya, ajá. O sea, entonces, pero el trabajo, o sea, ya se hizo y a veces le preguntaba y nunca me decía como que aquí tiene que ser. Entonces, quería saber si... Yo ya había hablado con ciertas personas, o sea, con ciertos entrenadores, con ciertos deportistas, y quería saber si estos comentarios de estos deportistas puedo incluir en mi póster, a pesar de que no están en mi documento. Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Y solo leí la cita, ¿cómo sería? Esa es mi pregunta. O sea, por ejemplo, digamos, como dice Pablo Araujo, ¿cómo le mencionaría en el póster? Bueno, en el póster ya podrías destacar más la palabra o el nombre de la persona que te dio la entrevista. Ya, y el lugar, o sea, por ejemplo, si es de Colombia, recalco que es de Colombia. Ajá, ajá. Eso, eso quiere decir. Exactamente, ya no necesitas, como esto, ya no necesitas colocarlo en la referencia, sino en, qué sé yo, en el gráfico que va en el póster, yo no sé en dónde le puedas, le pueda incluir. Mi diseño era poner una foto de la persona en el deporte como tal y poner el comentario que realiza acerca de lo que estoy investigando. Sí, podría ser una buena idea, podría ser una buena idea dando como un news, ¿verdad? Como una noticia que puede ser tal persona, entre comillas. Exactamente. Eso, justo eso era como que recalcar la parte que esa persona está en el deporte y al lado ponerle, pero no sabía si citarle o no. No, sí, claro, vale la pena que digas que eso no lo dices tú, sino que lo dice otra persona. Ah, ya, eso es. Ajá, sí, y aquí estoy viendo el PDF que me has cargado y pues. Sí, ahí está lo primero que conversé con la revista, que es cuáles eran los requisitos, de ahí me mandaron a la página y de ahí ya lo mandé y me respondieron el domingo, pero eso ya no puede subir. Perfecto, perfecto. Gracias, listo. Sí, muy bien, Carla. Déjame colocar de aquí un comentario para no olvidármelo, ¿cierto? La revista le envía los criterios de publicación el día domingo. ¿Qué fecha fue el domingo? ¿Domingo 20? No, 19. No, domingo 21 está. Domingo 21 a las 1 y 40 me respondieron. ¿De dónde es la revista? Es Atlas, que es la revista deportiva. Muy bien. Ya, ya dejé un, ya me dejé un, ay no, lo le puse a guardar que es pues. Una revista. No, no, Inge, los, o sea, los, la revista ya me envió lo, el 21 me manda que ya envió al comité evaluador. El 21 me manda eso. De ahí lo que me respondió antes. Ellos me respondieron el 2 de cobrero, me respondieron los criterios. Ya. Listo. Gracias, Kala, Alexandra. ¿Alguien más? Veo, Paula Alejandra, dígame. Buenas tardes, Inge. Mi pregunta es algo así, parecida a lo de Carla. Por ejemplo, yo envié el correo con mi revista, pero no me respondían. Entonces, yo mandé como evidencia que ya había enviado el correo con el manuscrito y el martes me respondieron que ya les había llegado el manuscrito y que entraba en revisión y que máximo en 10 días me respondían. Esto pasó hace dos días, entonces. Sí, el martes ya me respondieron que ya estaba en el segundo paso y que en un máximo como 10 días ya me responden para ver si se considera o no se considera mi manuscrito. Ok. En 10 días sabemos si se considera o no el manuscrito. Muy bien. Entonces, sí. Perdón. Dime, dime, te escucho. Ah, ya. Entonces, mi pregunta era si de lo que yo mandé del correo que les envié con el manuscrito, si cuenta como evidencia. Sí, claro, por supuesto, porque les enviaste, ¿no? Y por eso tienes la respuesta. Ah, ya. Sí, era sobre eso. Porque me respondieron ya tarde. Entonces, no sabía si contábano. Bueno, listo, perfecto. ¿Pueden ustedes colocar comentarios en su entrega, así como yo estoy colocando estos comentarios o no? Sí, en qué. Sí, en qué, pero solo comentario porque yo quería subir para, o sea, quería ponerle la foto de lo que me respondieron tarde, pero no me dejó. Claro. Solo te deja algún texto que me sirve a mí para, para tener como guía de calificación. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algo de estas novedades de la revista a la que enviaron? Sí, Inge, yo. Disculpe. Yo había enviado mi manuscrito a una revista y nunca me respondieron. Entonces, tuve que cambiar de revista que se llama Tecnura, jornal de Colombia. Entonces, me tocó mandarle por comentario porque no le pude subir. Pero ahí está el documento de que ya me enviaron el correo de confirmación de que les llegó. Me hicieron cambiar un poco el formato. ¿Qué día pasó esto, Jean-Pierre? Hoy le tuve que subir porque hoy me respondieron el correo. Ahí está la fecha. Ah, sí, ¿verdad? Hace 20 minutos. Sí, ¿no? Muy bien, entonces ya. Ahí está cómo tuve que crear una cuenta, cómo tuve que subir el documento, eso. Ok, ¿algo más que me pueda poner aquí en mis notas? Eso nomás. Esperar la confirmación nomás de cualquier cosa que me puedan decir. Muy bien. Gracias, Jean-Pierre. Gracias, Inge. ¿Alguien más, chicos? David Augusto Aymar. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. A ver, aquí aparece que en la revisión inició el 22, dice que se ha ido asignado a un editor Rosa Catala Rodes, dice. Pero dice que están asignando lectores para revisión por pares, dice. En eso está, nada más. ¿Y eso está subido en la evidencia, David? No, de hecho, eso me llegó, como le digo, eso llegó el lunes. Entonces, eso le iba a preguntar si eso le adjuntamos como comentario. Sí. En evidencia está el correo que está enviado a la revista el día que se... O sea, el 20, según recuerdo. Y el lunes fue 21, me parece, ¿no? 22. 22. El lunes 22 de febrero. La revista le informa que se han asignado revisores. ¿Sí, no? Sí, que se está... O sea, dice que se están asignando revisores para ronda 1, revisión por pares, dice. Ya, perfecto. Y dice que se me ha asignado un editor, y me dicen el nombre del editor. Vale, perfecto. Guardamos el comentario. Ah, y un editor. Perfecto. Ya, veamos. Tenemos más o menos un mes más enterito de clases. O sea, tenemos todo marzo de clases. Déjame ver si tenemos... A ver cuántas semanas nos quedan de clases. Formalmente hablando, ¿sí? Estamos en 24. Nos queda una, dos, tres, cuatro semanas más de clase. ¿Será que en cuatro semanas a la mayoría de ustedes ya les dan algún... Les dan más pistas de esto? Coloquémosles una tarea adicional. Para que, si es que tienen algún otro comentario de la revista en estas semanas, ¿verdad? Antes del fin del semestre. O si ya les publicaron el artículo. Yo qué sé. De acuerdo, les voy a colocar una... Una adicional. Para que me carguen ahí, hasta el final del semestre, el resto de evidencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si es que hay algún contacto, ¿no? Si es que hay algún contacto adicional en este tiempo, después de haber enviado estos... Este manuscrito de incinia... Estas evidencias iniciales del envío de la revista, pues ya. Bueno, entonces, nombre de la tarea, pongámosles que... Así, ¿qué pasó? Un crudo de manuscrito. Ajá. Ya. Aquí voy a poner... Si durante este mes has recibido más avisos de parte de la revista. Por favor, cárgalos aquí. Ya. Esto... Veamos el calendario máximo hasta... Marzo 24. Un mes justo. Sí. Hasta el marzo 24. Hasta marzo 24. A ver, pero desde hoy que puedan subir cosas. Desde el 1 de marzo que puedan subir cosas. La fecha de entrega les pongo el 24 de marzo. A las 6 de la tarde. Y la fecha máxima de esto... Que sea el domingo 28. Ah, no. El 31. ¿Ya? Fecha límite para esto. El 31... De febrero. ¿Qué es pues? 31 de marzo a la medianoche. Entonces, si es que van recopilando información, que les dicen una cosa, le hacen la capturita y le van poniendo en el PDF. ¿Sí? Cosa que hasta esta fecha, el 31 de marzo, pues me la cargan. Me la cargan sin problema, la ponen ahí. ¿Verdad? Y, pues, esto completaría el trabajo, ¿no? Límite de palabras, no. Archivos, sí. Número de archivos... Un archivo, pienso yo, es más que suficiente. 500, sí. Queda el límite. En PDF, ¿no? Bien. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario para poner en las notas de su trabajo? ¿O ya lo tenemos? ¿O ya está todo listo? Eric Flores y Michael Anthony, dígame. Inge, buenas tardes. Disculpe, y si es que hasta esta fecha no nos logran responder nada, porque como dicen mis compañeros, a ellos les han dado respuesta después de uno o dos semanas. O sea, yo mandé y al mismo rato me llegó una confirmación de que ya se recibió, o sea, se hizo la entrega y estuvo, y ya se mandó a revisión. Pero desde ahí ya no me han respondido nada y no sé si me vayan a responder algo o no. Y si no tengo nada que subir en esta parte. No sabemos. O sea, si no tienes nada adicional a lo que ya me enviaste antes, ¿no es cierto? Pues bueno, no pasa nada. Tranquilidad. O sea, ya si no te dicen nada más, pues ya que se puede hacer. Pero... Sería un complemento. Exacto. Imagínate de que si salga algo, si te digan algo, vas recopilando toda esa información y ya está. Y haces un PDF y lo subes en marzo 24 a la media noche. En marzo 31. ¿De acuerdo? Bueno, Inge, gracias. De nada. Michael Anthony, que estabas tú luego de José Damián y después más o menos. Sí, buenas tardes, Inge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justo yo ahorita acabo de recibir un correo de la revista que me... Yo envié, claro, el día sábado a la revista. Se llama Boletín de la Asociación Española de Egiptología. Ya. Me comentan que la propuesta dice que no ha superado los criterios del comité de redacción, pues la temática y la profundidad del tema no se ajustan a lo exigido por la revista. Ya. En ese caso, supongo que yo interpreto que debió de haber un poco más de profundidad, más profundidad en el tema que yo expuse, me supongo. Pero me dicen que hay chance de reenviar el texto, pero ya con una investigación más exhaustiva sobre los elementos de los que yo quiero hablar en el tema. Correcto. Es ahí donde tú, Michael Anthony, debes decidir. O profundizas más en tu tema, ¿verdad? Ya. En función de lo que te dicen los revisores o lo que te dice el editor de la revista a la que enviaste, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué? Gracias por su palabra, ¿no es cierto? Etcétera. Y les dices, voy a profundizar más en el tema y ya está. Profundizas en el tema y les vuelves a enviar. Esa es la una opción. La otra opción que tienes es, igual, responder el correo electrónico diciendo, gracias por su comentario, pues, voy a enviar a otro medio de difusión. ¿Correcto? Ya. Esa es tu decisión. Básicamente, esa es tu decisión de ver qué quieres hacer con tu manuscrito. Le perfeccionas y le envías a esa misma revista o, pues, coges el texto tal cual como está y envías a otra. Ahora, recuerda que tú hiciste una lista de 10 revistas para las cuales podías enviar. Ah, ya, 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 ya. Entonces, las que elegí. Exacto, las que elegí antes. Exacto, o sea, tú aquí tienes, ya te digo, tienes esas dos opciones. O mejoras tu texto y lo vuelves a enviar a la misma revista o iguales, agradeces y, pues, envías a otra, ¿no? Ya. Eso es decisión absolutamente tuya. Ya, y en el caso que yo, por ejemplo, decida enviar a otra revista, igual en la tarea que puso ahorita tengo que colocar igual las evidencias del envío a la revista, ¿verdad? Sí, correcto, exactamente. Es decir, aquí, por ejemplo, tú deberías colocar ya una captura de pantalla de este correo que te ha llegado diciendo que tu artículo como está no pasó el primer criterio. Bien, no pasa nada. Y, pues, ahí, pues, ya me, o sea, es ir construyendo un PDF, ¿no es cierto?, de varias páginas en el cual hasta durante este mes, hasta el 31 de marzo, me cuentas qué pasó, qué pasó, etcétera. Eso es todo. Ya, listo, Inge, gracias. Muy bien, de nada. Luego tenemos a Naomi Polet. Inge, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, era la misma pregunta del compañero porque igualmente yo envié y me respondieron, me habían respondido al correo. Entonces, ahí le revisé el correo y en el correo me decía que ya ha sido entregado, pero que necesitan que yo varíe el número de palabras dentro de un rango que acá… ¿Qué aumentes o que disminuya? No, que disminuya. Que disminuya el número de palabras y que vuelva a reenviar el documento. Eso, Inge, era mi misma pregunta que el compañero porque me piden que vuelva a editar el documento. Correcto. Entonces, sí, exactamente. Fíjate, es ahí donde tú tomas la decisión. ¿Quieres publicar en esa revista? Pues genial. Tomas tu documento, le haces una revisión y pues lo vuelves a enviar. O les puedes responder el correo electrónico agradeciéndoles y buscas otra revista a la que envías. Esto es ya decisión absolutamente tuya. Pero todas estas evidencias que vas recabando, de que te enviaron, de que decidiste hacer esto, que volviste a enviar o que viste otra revista, todo eso van poniendo en una carpetita o van construyendo un PDF. Y eso es lo que me cargan en esta última, en esta tarea que les puse de qué pasó con el manuscrito. Ya, ya dije. Gracias. Listo, sí, porque ahora estamos con tiempo. Estamos con tiempo y pues bien. José, Damián, dime. ¿Cómo está, Doc? Yo, según yo, ya envié al revista porque ya adjunté el PDF y todo, pero no me llegaba ningún correo. Entonces, regresé a la página y me di cuenta que me faltaba llenar algo que no sé cómo llenar. Le pongo en el chat, ya. O sea, prácticamente dice que tengo que poner los editores y los reviewers. Entonces, o sea, mi compañero hace rato dijo que le habían asignado a él y a mí no me están asignando, sino más bien dice que yo ponga. Entonces, ¿qué debería poner? Si es su nombre o tal vez buscar en la revista cuáles son los editores. A ver, verás, por lo general, quien te responde eso, ¿no es cierto?, de los revisores recomendados, ya es del consejo editorial o es del editor de la revista. Entonces, posiblemente capaz que no necesitas poner el nombre de un editor, pero sí el nombre de un reviewer. Salvo que la página web de la revista te dé una lista de editores de los artículos, ¿no es cierto? Para hacer todo esto, para elegir un editor y para elegir los revisores que le sugieres tú a la revista, lo que yo suelo hacer significa que busco entre los autores que he mencionado en mi texto, ¿no es cierto?, los lectores que he leído y los autores que he leído y digo, ah, ya, mira, este autor parece que sabe bastante de este tema, por eso lo escribe. ¿Qué sé yo? Encontraste un autor que te inspira, un autor que dices, ah, qué interesante, este me parece súper pleno, y pones ahí los datos, pones ahí los datos. Por lo general, la fuente para estos, ah, mira, actions, preference, reviewer and institution. Sí, lo que te está pidiendo son los revisores. Ajá, los que te piden son los revisores y mínimo cuatro, ¿no? Entonces, ahí ya te digo, tienes que, tienes que ver qué autores de los que tú has encontrado, de los que tú has leído, piensas que saben bastante de tu tema y les sugieres, les sugieres, dices, a ver, yo me gustaría este, este, este revisor, este revisor, este revisor. Entonces, no necesariamente la revista va a tomar, va a hacerte caso al 100%, ¿de acuerdo? Pero se toma una guía, es como una guía que tienen ellos para ver qué hacen con tu artículo. Ya, gracias. Ya, y esta evidencia no está puesta en la tarea, José Damián, ¿o sí? Ah, no, es que lo que pasa es que según yo, ya envié, yo envié antes de la fecha de, límite de la evidencia. Ya. Pero hasta el día de la evidencia no me mandaban, entonces yo mandé una captura de la, de la página que decía que ya mandé, o sea, pero es, no sé, sí, sí le puede ver. Pero no, no es un correo, obviamente. No, lo que voy a poner aquí es, como es esto, esta nota, ¿no? Igual que hice con los otros compañeros, este mismo comentario, ¿no? ¿Qué día dices que te, que has caído en cuenta que te falta eso? Hoy. O sea, yo mandé el 16, es la fecha de envío de la, de la evidencia era el 20. Ajá. O sea, ahí en la evidencia está la fecha 16 que yo hice la captura. Y, y pues ahorita que tenía de nuevo clases, digo, ¿por qué no me mandan el correo? Y me metí a ver y me di cuenta que faltaba de llenar eso. Ajá, ajá. Ok, va a completar los nombres de los revisores de su manuscrito para cargarlo en la web de la revista. Ya. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ya? ¿Se acabaron los comentarios de manuscrito? Esperemos, confiemos, vemos si es que alguno de ustedes, uno de ustedes logra, logra publicar. Tenemos un mes, no me hago muchas ilusiones, soy sincero, porque las revistas a veces se toman todo el tiempo del mundo para enviar, envían los revisores, también tenemos nuestro tiempo para hacer nuestras, nuestras notas. Entonces, pienso que va a suceder lo mismo que ha pasado en los otros semestres. O sea, que se termine el semestre y si les publican, les publicarán después su artículo, ¿no? Roberto Andrés Monta, dime. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Este, yo escribí mi revista, pero no me responden, y me puse a leer la página de la revista y resulta que es cuatrimestral, entonces, creo que todavía no reciben mi correo, pero tengo el correo de confirmación, no sé si lo van a revisar. Lo que les quiero preguntar es que en ese correo me dijeron que tengo que incluir en la ficha del autor. ¿La ficha del autor? La ficha del autor. Supongo que es la mía, pero no sé qué, qué más tengo que poner en eso. Por lo general es tu dirección de correo electrónico, la afiliación que tienes, y no sé si te pidan el número de contacto, por lo general no piden el número de contacto, sino dirección de correo electrónico, y afiliación básicamente esa. ¿No es cierto? Y tu nombre, que eso es más o menos. La ficha del autor es como tener los datos del autor correspondiente. El autor correspondiente, recuerden que hay que tenerle, que hay que poner dos correos, ¿no? El institucional y el personal. ¿En la afiliación, Facultad de Ingeniería Química? Sí, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Central del Ecuador, pues eso es donde tú estás ahora, afiliado, ¿no? O sea, es tu universidad. Otra cosa, ¿esta ficha tiene algún formato? ¿O escribo en Word y también les mando? Si la revista no te da un campo ahí donde llenar los datos que te piden, y no te dan instrucciones de cómo hacerlo, pues lo envías en un Word. Pero también hay algunas revistas que suelen poner al final del artículo una breve reseña biográfica del autor. Es decir, me invento tomando mi nombre, ¿no? Pablo Araujo es un profesor en la Universidad Central del Ecuador desde el año 2005. Tiene título de Ingeniero Químico, de Máster en Dirección de Empresas, de PHD en Biotecnología y bla, bla, bla. A veces hay revistas que al final de los artículos ponen estas como pequeñas biografías del autor. No sé si sea el caso de la revista que tú tienes, Roberto Andrés. Entonces, una buena forma de enterarte para qué te piden eso es que en la web de la revista veas cómo ellos publican sus trabajos, ¿no? Sus textos, y en base de eso, pues poder, ¿cómo es esto? Hacer el documento que te piden, escribir el documento que te piden. Ya, muchas gracias. De nada, no pasa nada. Más cosas, chicos, de esto del manuscrito. Ahora podemos pasar a cosas del póster. ¿Cómo les va haciendo su póster? ¿Qué anqueaban? ¿Qué anqueaban? Lenin Andrés Tobar, dime. Antes de acabar, yo tengo una pregunta más. Dale. Justo ahorita, como dijo Andrés Monta, mi revista decía que son publicaciones cuatrimestrales. Muy bien. Es decir, que recién en abril tendría alguna respuesta de mi artículo o la tendría antes. No lo sé, mi estimado Lenin Andrés, porque no tengo idea de qué revista es, pero si la publicación es cuatrimestral, es decir, cada cuatro meses, tres publicaciones en el año, lo que suelen hacer, ¿no? Lo cierto, las revistas, es decir, recogiendo los artículos con tiempo suficiente antes de la publicación, pues. Entonces, no sé si es que en abril te lleguen a decir sí o no. La verdad no lo sé. Pero lo lógico sería de que te avisen, ¿no? De que te digan en una, dos, tres semanas. Ya te digo, a ver si las revistas se toman todo el tiempo del mundo para hacer estos caminos. Y esperar. Básicamente es esperar. Muchas gracias, señor. Listo. Gracias, Lenin. Bien. Preguntas al respecto del póster, chicos. Carla Berenice Kishpi, dígame. Inge, antes de salir todavía del tema este del manuscrito, más que nada es para preguntarle lo que pasa en el que en la revista me decía que debo poner, mandar, o sea, mandé solamente puesto autor uno, pero también había chance de poner autor uno, autor dos, autor tres. Entonces, ahí entró mi duda, si nosotros debíamos ponerle como coautor a usted, o cómo, por lo que usted nos ha estado revisando, o cuándo debemos poner a un coautor en nuestro paper. Ya, es una muy buena pregunta, Carla Berenice. Mira, no estaría bien que me pongan, que pongan mi nombre en sus papers. ¿Por qué? Porque es un trabajo 100% suyo. Si bien yo les he estado acompañando, yo les he estado guiando, les he estado diciendo esto, sí, esto, no, por aquí, por allá, ¿no? ¿Cierto? Es trabajo suyo. Es trabajo suyo y esto es algo súper delicado, chicos. Esto es algo súper delicado y es una parte del proceder de cada uno de los autores. Ya te digo, a mí no me gusta estar en ningún paper en el cual yo no he aportado de manera significativa. ¿Sí? Y eso ya está. Hay otras personas que tienen otra filosofía, sí, y pues les ponen su nombre. Pero en mi caso no, les estoy sincero. Yo prefiero ser, les voy acompañando, les voy guiando, pero el trabajo es 100% suyo. Entonces, el único autor que debe estar presente en su artículo son ustedes. Y ya está, vale de contar. Si fuera un trabajo, imagínate si es que alguien de ustedes haya hecho un modelo basado en el individuo, por ejemplo, ¿no? Que es mi línea de investigación. Entonces, hasta el momento, pues sí, me hubiera gustado ser parte del paper, pero hubiera aportado significativamente a él. ¿De acuerdo? Pero como son temas que ustedes los buscaron, ustedes se los han trabajado, pues definitivamente la autoría es 100% suya. ¿Sí? Lo cual es bastante bueno para ustedes, porque yo pienso que podrán incluir en su hoja de vida, después de que termine la universidad, o antes de que termine la universidad, que ya son autores de un artículo científico publicado en la revista X y Z. Eso es bueno. Eso es bueno porque ya, desde el pregrado, ya vas con esta idea de publicar las cosas, y eso está bastante bueno. Entonces, gracias igual, Carla, por la pregunta, pero no. Tranquilidad, no necesitan poner mi nombre ahí. Sí, incluso yo, cuando ponen las tesis en el DSPACE, no sé si han visto esto en el DSPACE de la universidad, que también es otra fuente de consulta, la mayoría de universidades ya tiene DSPACE. Yo me siento muy incómodo cuando ponen aquí mi nombre como parte de los autores de las tesis. A ver, busquemos una de las últimas tesis. Busquemos la tesis del Daniel Sandoval. Daniel Sandoval, Agama. Que está ahí, debe estar subida al repositorio digital. Vamos a ver... Sí, mira. La obtención de parámetros cinéticos de la sacaromisa, ¿no es cierto? Yo me siento yo un poco incómodo ver mi nombre aquí primerito, después del nombre del Daniel. Te soy sincero, pero claro, esto es algo... Mira, autores, ¿quién les habla? Y el Daniel Sandoval, y digo, es verdad, yo fui el tutor de esta tesis, yo estuve con el Daniel acompañándole y tanta cosa, pero quién se lo trabajó, quien me escribió fue él, igual con todos mis tesistas, ¿no? Pero bueno, esto es política de la universidad, y porque yo tenga una idea no significa que esa idea es la que vale, ¿no? Pero bueno, ya está, eso es ya te digo, pero no hace falta que me coloquen, pongan nomás autores, y que en este caso son ustedes. Gracias. Ya, más cosas, chicos, de esta parte. ¿No? Veamos en un idspace de la universidad cuántos papers tengo yo aquí. Mira, me pusieron... Bueno, este de aquí sí es paper mío. Este también es paper mío. Este es el del Daniel Sandoval, de... Fíjate, digo, Magal y Lucía me ponen como autor también. Esta ha sido tesis que yo he dirigido. Ay, mira, ahí está también la tesis de... De Ligia, de Jonathan, ya está también. Vale. Bien. Palabras con respecto a su... A su... A su póster, chicos. ¿Algo que necesiten saber? ¿Cómo están avanzando en esto? ¿Cómo están... ¿Cómo lo están preparando? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Ya, en el documento que nosotros... Y que yo había hecho personalmente, aparecía una gráfica que tenía de... No tenía derecho... O sea, tenía... Era de libre difusión. Eso. Entonces, ¿es correcto también utilizar eso en el cartel? Sí. ¿En qué cartel? Ah, ¿en el póster? Sí, claro. En el póster, perdón. En el póster. Sí, sí, sí. Pero, ojo, si es que es una... Es una imagen que tiene Creative Commons, que es lo que te permite libre uso y reuso de la imagen, ¿no es cierto? Tienes que estar en pilas de veces que necesitas mencionar la fuente. ¿Sí? Solo en estas imágenes que tienen el Creative Commons, es lo que tú dices, a ver, puedo utilizar la imagen, pero hay que ver cómo está la licencia. Por lo general, por lo general es que usted puede usarla, pero tiene que mencionar la fuente. No mencionar el autor, sino lo es usted. Ajá, pero sí, claro. Sí, eso mismo, entonces... Sí, sí. Solo le puedo poner... Ya, listo, eso nomás, gracias. Ajá, más cosas. Ingeniero, sí, una pregunta también con respecto a las fuentes. Yo me estaba guiando de unos... Cuando estaba viendo los trabajos del semestre pasado y ponían las referencias, pero esas referencias son solo de lo que pongo en el paper, o sea, en el... Ajá, en el paper, en el póster, perdón. Sí, claro, son las referencias que pones en el póster, correcto. Es una muy buena pregunta, Selina y Kaila. Podría también poner los objetivos o más necesarios. Si tú piensas... Sí, si tú piensas de que eso le está dando más cuerpo a tu trabajo, ponlo, claro, por supuesto. Ya, Inge, gracias. Más cosas. Bien, esta semana, quería enseñarles a ustedes, salió publicado un artículo de una serie de investigadores ecuatorianos. Y la verdad, cuando lo leí me pareció espectacular. Yo dije, esto les voy a compartir a mis chicos de metodología de la investigación. ¿Dónde está? Déjame ver. El paper de estos buenos amigos. Creo que es este, no. Este creo que es. Déjame ver. Sí. Este es el paper de los buenos amigos. Y es publicado en Nature, chicos. O sea, no es en una revista de Chicha y Nabo, ¿no? No sé si lo pueden ver. Primero, acá arriba, ¿no? Fíjate en dónde está publicada esta revista, ¿no? En Nature, en la parte de vacunas. ¿Sí? Y, pues, usted dirá, bueno, ¿cómo es que publican? Son 17 páginas. Si tú quedas en cuenta, si lo ves acá arriba, en la parte superior son 17 páginas. Y lo que me gusta mucho es que todos son autores ecuatorianos. Seguro que les debe sonar Esteban Ortiz, que es este médico saludurista que sale en el espacio Por Tu Salud de Televasonas todos los días, noches. No sé si les suena Andrés López Cortés, que es uno de los investigadores fuertes de la UTE. Sí. Bueno, aquí están las, fíjate. Primero, fíjense la forma en la que están citados los nombres, ¿no es cierto? Fíjate, Nicolaus Kiriakiris, además de tener un número uno, tiene una cartita al lado de su nombre, ¿no es cierto? Y fíjate, también Esteban Ortiz, ¿qué significa esta cartita que está al lado de los nombres de los amigos? ¿Qué significa esta cartita que aparece al lado del nombre de ellos? Que son los autores correspondientes, ¿sí? Los autores correspondientes son los autores a los cuales tú les puedes enviar un correo, o sea, es más lógico que les envíes a estos autores una pregunta o alguna ampliación, ¿de acuerdo? Los números que ustedes ven son los, son las afiliaciones y esto, en esta revista, fíjate, aquí está, ¿no? Mira, estamos hablando de la UDLA, Quito, Ecuador, la afiliación número uno. Estamos hablando de la afiliación número dos, que es que no, genética y genómica de la Facultad de la Salud, Eugenio Espejo, de la UTE, Quito, Ecuador. La afiliación tres es la red latinoamericana para la implementación y validación de líneas clínicas farmacológicas de Madrid y de España. Y mira, si ves las direcciones de los autores correspondientes, no sé si lo ves, fíjate, no son las direcciones institucionales, ¿por qué? ¿Por qué crees que no están las direcciones institucionales de los dos autores? Porque puedes tú, el autor correspondiente es para que tú le envíes una carta directamente al autor a hacerle alguna, qué sé yo, pregunta al respecto de esto, ¿no? Ese es el autor correspondiente, ¿sí? Ya, y fíjense el título, SARS-CoV-2, estrategias de vacunas, una revisión comprensiva de la fase 3 de los candidatos. O sea, los autores ecuatorianos, en el tema que a ellos les corresponde, hicieron lo que les pedí que hayan ustedes, que tomen un tema en el cual no tienen, pues, una investigación de campo como tal, porque ninguno de ellos, hasta lo que yo sepa, ¿no es cierto?, ha participado en el desarrollo de ninguna de las vacunas de las que hablan aquí, pero se sentaron, leyeron muchos documentos, leyeron muchos, muchos documentos de la, de la, al respecto del tema, ¿sí? Y hicieron su artículo, ¿de acuerdo? E hicieron su artículo. Veamos si es que tenemos numeradas las, las referencias que ellos pusieron aquí, no estoy seguro si es que... Discusión, disponibilidad, ah, sí, mira, cuántas referencias tienen en su paper, que, pues, sobrepasan las 100, 119, ¿no?, 119 lecturas de textos, ¿vale? Fíjate, aquí está la contribución que colocan los autores, ¿sí? Mira, con lo que fue, con lo que aportó cada uno de ellos, y lo que es interesante es esto de acá, ¿no? Fíjate, justamente lo que hablábamos, ¿no? Este artículo tiene un open access, ¿sí? Es acceso abierto total, y en este símbolo que tú ves aquí, ¿no es cierto?, ahí está la Creative Commons, el CC, Creative Commons, y pues, tú, con lo que veas en este artículo, con las imágenes de este artículo, con los datos de este artículo, lo único que tienes que hacer es decir, sí, ¿cómo es esto?, esto lo saqué del artículo de tal persona, ¿no?, nada más, solo tienes que mencionar al autor, a los autores, y mencionarles a ellos, fíjate. Los gráficos son hechos por ellos, aunque ustedes, esto es algo que les decía, un artículo como tal, ¿verdad?, pues, es muy útil, y es muy bueno cuando tú, tú, autor del artículo, pues, te encargas de hacer tus propios gráficos, no son gráficos sacados de la internet, sino tú solito haces tus propios gráficos, tú solito haces tus dibujos, tus esquemas, eso es muy, muy válido, muy, muy, muy válido, y estas imágenes, ya te digo, puedes usarlas totalmente, y pues, solo mencionando, pues, qué es de estos autores, ¿de acuerdo?, y es exactamente, es que es lo que les dije, chicos, yo recuerdo cuando habíamos empezado nuestra, nuestro curso de metodología de la investigación, que ustedes me decían, pero, profe, si no vamos a investigar, si no vamos a hacer experimentos, ¿cómo es que vamos a poder publicar?, y yo les dije, la respuesta es, sí, sí pueden publicar, muchachos, sí pueden publicar, y hay esta revisión de literatura, fíjate que pensando en esto, fue lo que en el semestre anterior, les pedí a las personas, de que lean 100 documentos, 100 papers, para los artículos, porque esto es más o menos un buen número, de documentos a ser leídos, para decir que has revisado literatura, después descubrí, de que, pues, pedirles de que lean 100 cosas, es muy, muy cortito, pero, o sea, el tiempo no les da para eso, porque no solo, no solo hacen metodología y la investigación, y por eso me quedé en 30, que es un número bastante especial, para decir que han hecho una revisión profunda de su literatura, como ustedes ven, el artículo está escrito en inglés, y como les decía, tiene que estar escrito en inglés, si quieres, esto es difusión de ciencia, tiene que estar escrito en inglés definitivamente, ya, entonces, les voy a poner este artículo en el aula virtual, en la zona de los archivos del grupo, ¿verdad?, donde han encontrado ustedes todos los materiales, y les voy a pedir que lo lean al artículo, y encuentren problema de investigación, y le encuentren todo lo que hemos hablado en la, en la, en esta primera fase de, de, de metodología de la investigación, le encuentren el problema de la investigación, cómo está planteado el problema de la investigación, qué hipótesis tienen los, los investigadores, y cuáles han sido los objetivos de la investigación, es decir, hacemos el trabajo inverso, hacemos el trabajo inverso, cogemos ya una muestra de lo que han hecho los, que han hecho los, los autores ecuatorianos, que lo tienen aquí, está muy bien escrito el artículo, hay que decirlo, no de ganas, está publicado en hecho, fíjate, y, de su lectura, pues ustedes van a, quiero que saquen, cuál es el problema de la investigación, lo van a, lo van a encontrar ahí entre líneas, cuáles son los objetivos de la investigación, que, que tuvieron los, los autores, y cuáles son las hipótesis, que, que se marcaron, cuando, cuando escribieron esto, estamos de acuerdo, lo que vamos a hacer, pienso yo que 15 días para esto, es más que suficiente, 15 días para 17 hojas, diciendo que te lees, una hoja por día, diciendo que te lees, una hoja por día, pues, del artículo de, listo, estamos de acuerdo, ya con esto, le damos por cerrar, esta parte de aquí, no sé si tienen, alguna duda, inquietud, o pregunta, de esta parte, de lo que les pido hacer, en esta parte, ¿qué dice José Damián? Dime. Yo tengo una pregunta, pero, no es de esto, sino más bien, como estoy haciendo el paper en inglés, ¿puedo hacer el, el poster en inglés, o tengo que hacerlo en español? No, no, en inglés, claro, mucho mejor en inglés, metodología al revés, le hemos llamado a esto, ¿no es cierto? Y metodología al revés, les voy a pedir que, vamos a ver, revisa, revisa, revisa el artículo, y aquí les pego, aquí está, estos autores ecuatorianos, como tal, totales, ¿no? Ya, y de su lectura, encuentra, 2.1, el problema de la investigación, los objetivos, 3, las hipótesis, y con esta info, haz un, un documento, crea un documento, haz de máximo una página, transformalo en PDF, y súbelo, y cárgalo a la plataforma, ¿no? Listo, bien, a ver, archivos adjuntos, les voy a apuntar el paper de una vez, de los, de los amigos, y hacemos la metodología al revés, donde están las descargas, paper de ellos, ¿dónde están las paper de ellos? ¿cómo se llama el paper de estos amigos? S41, S41, no, sin descargar estaba esto, ¿no? cuando se necesite encontrar las cosas, no aparecen tan fácil como uno quisiera, aquí está, ya, perfecto, subí este archivo, uh, no, bueno, les pongo esto en el, en el drive, ¿no? A ver, 15 días para esto, calendario, hoy estamos 24, 3, 10 de marzo, marzo, que me puedan subir el trabajo desde el 5, a las 4 de la tarde, la fecha de entrega es el 10, a la medianoche, y por si acaso, el profe yo sí pude, pero no pensé que, al día siguiente, a las 12 de la noche, ya está, PDF, sí, ya, 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 perfecto, sí, listo, listo, ya, estamos, y ya les cargo el, esto es metodología al revés, y ya les cargo en el Teams, ¿dónde está esto en el Teams? Bien, mientras, les cargo esto en el Teams, muchachos, una pregunta, dentro de las fuentes de búsqueda, que ustedes, que ustedes utilizaron, para su manuscrito, alguien mencionó, o tituló, o utilizó, una patente, como fuente de búsqueda, alguien utilizó, una patente, para, como parte, de su bibliografía, este, yo, yo, me parece, una patente, sí, sí, ¿cómo te fue con eso? ¿cómo le fue al Méndele, y con eso, cómo le pudiste, y cómo le pudiste, citar a las patentes? Cuéntame, Andy Napoleón. Hije, la verdad, solo le ingresé, así como las otras, le puse, poner referencia manual, y le fui ingresando, o sea, poniendo título, autor, así. ¿Y no le pusiste ahí, el tema de la patente? Esto es una patente. No, no le puse patente, o sea, solo le ingresé, como los otros, o sea, ingresar, normalmente, manualmente. Ya, correcto. ¿Alguien más que haya leído una patente? Para poder llegar a esto. Nadie más. Bien. Tienen ustedes claro, y ya con esto quiero empezar la segunda, la segunda gran parte de esta asignatura, ¿verdad? Ya, hasta aquí subí del paper, déjame cambiarles el nombre del, del paper de estos amigos, para que lo puedan lo puedan tener sin problema. Eso. Pongámosles el nombre que es el paper. ¿Para qué le decís? No, pues, ¿qué paper es esto? Listo. Cambiar nombre. Cambiar nombre. Accompancy review tres candidatos, es pues. guardar, ya y ya lo tienen ahí, ¿no? entonces, por favor, esto es hacer metodología de investigación al revés partir de un paper y leer el paper y encontrar problemas de investigación objetivos e hipótesis con eso haces un documento de tres de una paginita, una página profe la hipótesis es esta y me pones ahí los objetivos del trabajo son estos y lo pones ahí y el problema de investigación de los autores es este y lo pones ahí, ¿listo? También te mando a leer esto porque te va a ser muy útil si es que quieres entender esto de las vacunas para el SARS-CoV-2, para la COVID-19 que está bastante bien listo, ahora les preguntaba este tema de las patentes porque ya es el siguiente punto al cual nosotros tenemos que ir llegando que es toda la parte de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual bien, entonces yo les pregunte el día de hoy chicos para poder hacer esta introducción si yo les si usted escucha la palabra patente ¿qué es lo que le viene a la cabeza? ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? más como enje perdón, buenas tardes como un como un derecho de autor digamos de una investigación de digamos de un autor no una patente reconoce a los autores de la misma sí, por supuesto pero no no, no, no va mucho más allá de darle derechos de los famosos derechos del autor caigan en cuenta ustedes que los derechos de autor son irrenunciables ¿no? es decir usted escribe algo sea un paper sea un manuscrito sea un póster cualquier cosa ¿verdad? y usted lo hizo o una obra de arte qué sé yo usted hizo un cuadro hizo una pintura o qué sé yo hizo una composición musical hizo un video ahora que estamos en esta época pandemiosa ¿verdad? hizo un video una creación digital pues el derecho de el derecho de autor es decir yo hice esto yo creé esto eso es irrenunciable e intransferible el derecho de autor siempre va a estar ahí pero hay otros instrumentos pues que permiten pues otro tipo de de protecciones ¿no? y dentro de eso tenemos lo conocido como patentes y diseños industriales pero bien ¿qué más les viene a la cabeza? cuando usted escucha la palabra patente ¿qué más les viene a la cabeza? ¿qué qué veas tienen? dices no es un derecho de autor Antinapoleón ¿qué me qué me cuentas tú? este dije yo cada vez que escucho patentes es como que la creación de algo nuevo y propio o sea y que nadie más lo ha hecho algo novedoso sí algo novedoso sí algo novedoso con respecto a lo ya actual ¿verdad? y que pues digamos que las personas que están en la patente son las primeras que lo que lo pusieron ¿no? ya puede haber otras personas de atrás pero los que fueron cubiertos por la patente fueron los primeros que lo avanzaron a registrar ¿de acuerdo? bien más cosas David Augusto Aymar que veo que ya estás de organizador de la reunión y ya me quitaron a mí de organizador no sé quién lo hizo pero bueno no me silenciarán por favor y no me no me votarán de la sala ni siquiera sé cómo hacer eso dame me suena que es una licencia para un uso de un ya le silenciaron al David al David a David a Gusto Aymar y alguien está manejando eso no, ahorita me silenciaron si es verdad ya disculpe ¿aló? se escucha David se escucha me suena como una licencia para el uso de algún producto una parte sí de acuerdo una parte sí pero como es esto va más allá de ser una licencia es una protección total a ese trabajo intelectual del o los autores ¿de acuerdo? porque una licencia nosotros tenemos una licencia de cuando nos compramos el celular y activamos el teléfono y le damos ok, 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 ok porque no hay nadie que se lea esos acuerdos de uso ¿no es cierto? estamos pues aceptando lo que los fabricantes de esto pues protegieron su 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 invención ¿no? a ver Roberto Andrés dime ¿qué te suena con patente? a mi patente me suena como a un papel un documento que dice esto que acabas de descubrir o quizá no lo descubriste tú pero tú lo registraste tú lo puedes usar como tú quieras y lo puedes vender es como un título de propiedad más o menos sí algo así es parecido correcto es un título de propiedad que te permite hacer una explotación comercial de tu invento ¿no? que te permite una protección que te permite hacer uso comercial del invento que tú tienes ¿no? bien Michael Anthony ¿qué me dices que es una patente? sí justamente también coincido con lo que decía Andy sobre por ejemplo en el caso de los productos patentados que son productos que detrás de todo de todo ese papel existe toda una serie de investigaciones que avalan lo que el producto dice hacer o sea es decir si el producto se vende como para X cosas o sea tiene que hacer esa X cosas o sea por algo tiene esa patente o sea en ese sentido no si no no fuera verdad o sea si no no le dieran ese papel al producto como tal de esa manera le puedo entender ya uno de los requisitos que debe reunir una patente es específicamente sobre que exista novedad en el tema ¿no? a ver aquí les hago una pregunta ¿ustedes creen que la Coca-Cola tiene patente? ¿qué me dirían ustedes? la Coca-Cola tiene patente Jean-Pierre Fuentes sí yo pienso que una patente igual es como una receta o sea es algo que solo un grupo de personas lo sabe una compañía lo sabe y todo lo que invierte en investigaciones para la compañía y solo la compañía puede explotarlo y nunca o por un buen tiempo nunca revelar el secreto ¿no? algo así aquí has aquí has has introducido palabras que son súper interesantes mi estimado Jean-Pierre primero hablaste de una receta luego hablaste de un secreto ¿verdad? y luego hablaste de pues de la organización que puede hacer uso de esto ¿no? fíjate que lo que son secretos industriales recetas como tal yo te diría y bueno y eso está clarísimo en el ejemplo que les pedí que piensen que no se registre como una patente ¿por qué? porque las patentes tienen validez de 20 años en todo el mundo es decir tú encontraste algo ¿no es cierto? ya vamos a ver qué requisitos necesitas tener para que uno de un invento pueda ser considerado como patente ¿sí? pero una vez de que te lo registran siempre el registro de las patentes es local ojo siempre el registro de las patentes es local es decir tú vives aquí en el Ecuador vas a la oficina para registrar tu patente que se llama CENARI ¿sí? y pues y registras aquí tu invento perfecto si no hiciste el paso PST el paso PST es que a la vez de que lo registras en Ecuador se registra en otros países signatarios de un acuerdo que me parece que son 170 países a nivel mundial y solo lo registraste en el Ecuador pues eso está protegido solo en el Ecuador una persona de Colombia una persona de de Perú o de cualquier otro lado puede copiarte tu invento sin ningún problema y hacer uso porque no estaba protegido por fuera entonces vuelvo a mi pregunta ¿creen ustedes que la Coca-Cola tiene patente? Andy Napoleón yo creo que no porque dado las o sea las cosas que nos dice ahorita que solo dura 20 años y así creo que no porque si no ya se acabara y ya todo el mundo supiera ¿no? cómo se hace la Coca-Cola correcto alguien tenía sola mano por ahí le vi a Larry Isaac ¿dónde está? pues ya era una impresión sí era lo mismo de Andy que al tener solo un tiempo de caducidad se podría decir ya no ya no duraría por así decirlo toda la vida no se podría considerar como una patente ¿y por qué entonces nadie puede copiar la fórmula de la Coca-Cola? dije disculpe las patentes no se pueden renovar ¿se pueden renovar? no las patentes no se pueden renovar las marcas sí se pueden renovar la patente no ¿y por qué no tienen la fórmula? ¿será porque no revelan pues que en sí cómo se hace toda no sí las patentes tienen que estar clarito todo tiene una fórmula secreta eso es que ahí viene otra cosa que no quería llegar a ver veamos Paula Doménica y luego el organizador David Augusto Aymar cuéntenme Paula Alejandra no es algo no es algo como un secreto empresarial lo que tiene la Coca-Cola exactamente un secreto empresarial perfecto eso no es una patente es una forma de protección de la propiedad intelectual sí pero no es una patente de acuerdo entonces claro tú puedes tener también un secreto empresarial sin ningún problema imagínate tú sabes qué sé yo en familia se ha pasado de generación en generación la receta secreta de las empanadas de tu abuela es que las empanadas que hacía tu abuelita son espectaculares no sé que tienen un sabor único y tú tienes la receta exacta tú puedes coger esa receta verdad la pones en un sobre cerrado y te vas donde un notario y le dice señor notario quiero registrar este secreto industrial y el notario dice sí claro las tazas son tanto y los secretos industriales registrados tras notario son para toda la vida ya está para toda la vida y listo ya puedes ponerte a hacer como es esto las empanadas de tu abuela empezar a vender las empanadas de la abuelita en todo lado hacerte un emporio de empanadas y pues si es que alguien intenta copiarte la fórmula ¿no es cierto? pues tú tranquilamente puedes hacer ejercicio legal de tu de tu reclamo decir un ratito esa fórmula es mía y está aquí registrada en mes tal y año tal etcétera ¿de acuerdo? esa es otra forma de propiedad bien quiero responder a la pregunta o al comentario que hizo Sonia Graciela que dices que en la patente no está todo esto hay que tomarlo con pinzas verás vamos al Google Patents vamos al Google Patents que una vez de que una patente es aprobada ¿sí? una vez de que una patente es aprobada y ya la oficina registradora de las patentes ya concede la patente esta tiene que ser pública totalmente pública total totalmente público ¿sí? no puedes ocultarla absolutamente nada ¿cómo hace seis meses? no, gracias ya vamos a poner aquí pongamos la última ¿no es cierto? pongamos SARS COV-2 BASIN y la de Moderna por ejemplo veamos es que está no pero yo quiero en patentes sí aquí está Universal Coronavirus BASIN ah no pero esta es del 93 no no yo quiero ya la encontré el otro día con los con los con los otros con otros chicos que estábamos hablando justamente de esto de las vacunas y encontramos la patente de Moderna la patente no esta no es no no porque es modelo 2021 ah pongamos SARS-CoV-2 Moderna y sabes los ingredientes que tiene y sabes exactamente la en Google Patents no a ver donde está Google Patents y por Oxford por Oxford BASIN por lo que la encontré Oxford BASIN aquí está 2014 no herramientas veamos cualquier fecha ficha de publicación sí desde el 2019 busquemos hasta el 2021 para que vean y están ahí las fórmulas completitas de las de las vacunas de la vacuna de Moderna se ve la secuencia del ARN entonces a lo que voy no esto no es vamos a ver dónde estás Oxford BASIN no pues Oxford Biomédica no ya no aparece fucha que tontería que tontería aquí no bueno ya le ya le he de encontrar no creo que me la bajé porque igual que o sea puedes coger tú cualquier patente de estas publicadas por ejemplo cojamos esta de la de la vacuna para la malaria que es publicada en 2016 le das un clic a la patente te lleva a esto de aquí a la a la página web y ahí tú tienes el texto completito de toda la patente nada está oculto nada está secreto sí o sea no ya el secreto pasó cuando tú cuando tú enviaste a publicar la patente o sea cuando tú enviaste mira ahí tienes el download PDF sí a ver aquí está mira por ejemplo esta patente está registrada en Gran Bretaña está registrada en estos Estados Unidos me parece sí y el World déjame ver en qué está esta patente en qué países está se lo ve en el texto de la patente sí si no dice registrada en el Ecuador si no te dice registrada en el Ecuador pues nosotros tranquilamente podríamos hacer uso de esta patente aquí en el Ecuador sin ningún problema y nadie nos vendría a reclamar absolutamente nada sí porque esta es patente americana sí y no dice por ningún lado PCT si ustedes ven algo que dice PCT ahí dices ah cuidado esto está esto no puede hacer uso aquí pero no no dice PCT por ningún lado entonces ahí bajo la línea 21 bajo los números 21 22 ahí dice PCT GB 2014 PCT Philet ah PCT aquí aquí está entonces claro naranja si está en PCT chao son 170 países los signatarios de PCT si no está en esto de aquí claro esto te cuesta más si no podríamos hacer uso de la de la de esta patente sin ningún problema es decir si usted encuentra una patente cualquiera que esta cera que se yo ethanol production por ejemplo eh production ¿verdad? tú te pones a buscar una patente de de etanol ¿no es cierto? y dices oh mira esta patente dry green cinnamon with improve ethanol production oh mira que interesante esta patente ¿no? eh mira producción en microorganismos gustaría encontrar una que ya esté caducada por ejemplo que ya esté caducada como solo tienen 20 años de de validez las patentes eh para que esté caducada debe ser eh 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 priority eh estatus aquí debe estar patente diseño litigación no mmm bueno si ya está si ya está vencida la patente las patentes pasan al conocimiento universal es decir que tú puedes tomar esa patente y reproducirla sin ningún problema esta cuando fue publicada 2012 fíjate si y aquí está eh la la expiración anticipada es del 2032 20 años ¿no? a partir de esta fecha de este año eh pues tú tú puedes tomar la patente tranquilamente y puedes hacer uso de ella de pe a pa y puedes explotar todo lo que tú consideres te puedes armar tu propio equipo si es que es del caso ¿verdad? de ese instrumento patentado o del proceso patentado si han pasado 20 años y esta ya venció eso se dice ha pasado la patente el estado de la técnica y pues ya puedes hacer uso ya puedes hacer uso sin ningún problema antes de los 20 años no ¿de acuerdo? entonces es una de las sugerencias que se suele hacer cuando estás formando emprendedores que dicen no a ver yo quiero pues montarme armarme una máquina que se yo pensar en esto un buen punto de entrada es que tú pases primero por las patentes que pases primero por las patentes y le digas que hagas una revisión posiblemente haya cosas patentadas ya que puedas ya utilizar ¿por qué? porque ya son parte del estado de la técnica es decir ya pasaron 20 años ¿de acuerdo? entonces esta parte de la asignatura que empezamos el día de hoy nos vamos a centrar dentro de lo que son los patentes y distintas formas de protección de la propiedad de la propiedad intelectual que ustedes podrían generar en su vida profesional o pues en su en su vida estudiantil o en su vida de emprendedores que se yo es importante que tú con esa capacidad de invención que tienes pues lo tengas absolutamente claro entonces vamos a hablar profundamente de lo que es derecho de autor ¿sí? como te decía en una breve pincelada los derechos de autor son irrenunciables es decir tú no puedes renunciar a un derecho de autor ¿de acuerdo? si tú hiciste algo pues ya está está hecho y eso sirve ¿de acuerdo? hay un tratamiento especial cuando se habla de los softwares de computadora es decir tú dices ay yo me voy a hacer un programita ¿no es cierto? voy a hacerme un programita para que qué sé yo una aplicación en el móvil etcétera 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 eso lastimosamente el código de una de un programa no lo puedes patentar no lo puedes proteger ¿sí? lo que se patenta lo que se proteja es el uso con el hardware que se puede dar del programita que tú hiciste ¿de acuerdo? es decir si es que ese programita puede llegar a tener una aplicación industrial es patentable la aplicación de tu programita más no el programita en sí ¿estamos? ¿de acuerdo? dentro de lo que es propiedad industrial como tal que ya son cosas relacionadas con los con más ustedes ingenieros ¿verdad? pues hablaremos de lo que son patentes y dentro de esto tenemos toda una serie de toda una serie de de subdivisiones hablaremos de patentes de invención hablaremos de lo que son modelos de utilidad que es un tipo especial de protección que no es una patente hablaremos de lo que son diseños industriales hablaremos de lo que son esquemas de trazado de circuitos integrados que se pueden proteger ¿de acuerdo? hablaremos de lo que son signos distintivos hablaremos de lo que son el registro de la famosa marca de las marcas que nos que nos acompañan a nosotros la registrar proteger una marca te dura 10 años y esta si la puedes renovar ¿de acuerdo? ojo con esto si es que vas a ser emprendedor y dices oye voy a voy como es esto montarme mi empresita y pues o mi negocio ¿verdad? y mi marca va a ser que si o mi nombre va a ser que te lances del mercado con tu nombre y dices no mejor voy a poner las empanadas de mi abuelita y resulta que las empanadas esa empieza a sonar empiezas a vender muy bien y ya la gente empieza a reconocer a las empanadas de la abuelita ¿sí? entonces lo prudente es ahí que hagas una inversión en tu propio negocio y registres tu marca ¿sí? esto es un trámite que se hace en Senadi es un trámite que lo puedes hacer tú mismo necesitas del acompañamiento de un letrado para que te ayude a letrado o abogado para que te ayude a redactar los términos de la solicitud de tu marca ¿verdad? y ya está les cuento en mi caso es un proceso que yo lo hice en pandemia que lo hice en el año 2020 y registré dos marcas de dos ideas que tengo en la cabeza porque si estas ideas tiran para adelante pues debo tener debo tener protegidas las marcas ¿no? eso hablaremos de eso hablaremos de lo que son la forma de protección de lo que son obtenciones vegetales ¿sí? y pues todo lo que es la parte de conocimientos tradicionales que eso no se puede no se puede o sea no te puedes ser dueño de la receta de la colada morada por ejemplo o del caldo de pata o de la chicha ¿de acuerdo? no puede ser eso porque tiene un tratamiento especial ¿de acuerdo? bien entonces sobre esto va la segunda parte de nuestra de nuestra asignatura chicos vamos a hablar de esto vamos a hablar de patentes vamos a poner varios ejemplos ya te digo que pena que no me bajería la voy a volver a encontrar para que veas la patente enterita de las vacunas de Moderna que estaba ya cargada aquí en el Google Patents es espectacular la verdad es que es espectacular y son hojas enteras y para que vayas entendiendo cómo se va moviendo esto de la de la propiedad industrial e intelectual bien dudas preguntas yo creo que lo podemos dejar por hoy aquí ya hemos enviado tareas hemos hecho retroalimentación de los de sus trabajos ya les doy una introducción muy breve como una serie de ejemplos de lo que es lo que vamos a hablar que es lo que vamos a ver y ya está no sé si tengan alguna pregunta alguna duda no verdad pues ya está me despido para las personas que también toman metodología y la investigación que toman optativa no cierto pues nos vemos seis en punto porque me gustaría hacer ya también la revisión de cómo les fue con el CSTR que cada grupo me exponga lo que lo que hicieron con su código y ya pues para poder empezar con el otro tema que es NetLogo que solo tenemos un mes para eso o sea cinco semanas que es NetLogo que también es otra forma de modernización vale entonces chicos me despido que tengan una buena tarde se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana gracias hasta luego Ingen gracias